Hola, ¿qué tal? Te saluda tu nutrióloga Viviana Cisneros y vengo a invitarte a que este jueves 26 de mayo en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México te conectes nuevamente Activa Tu Salud, en donde vamos a ver cómo podemos adoptar hábitos saludables y también vamos a ver cómo podemos apoyarnos con nuestra trifecta Actives. Así es que no te lo puedes perder porque vas a tener tips buenísimos. Nos vemos. Márcalo en tu calendario.